Damos la bienvenida a Miriam Lanzoni ¡A verás! ¡Ay, qué panza dura! Ella hoy es mi look Hola, venía frío ¿Cómo están, chicas? No te hagas la panchera, no te hagas la diva ¿Cómo estás tanto, tío? No te hagas la diva No, pará que quiero, sacamos la tintita y dale, foto Es pantalla ¿Tienen foto? ¡Ah, en Los Ángeles de Charly! Vamos con Miriam Lanzoni, consejo para la mujer casada Te cambia Y te cambia también Esto del factor sorpresa ¡Ah, eso habló también del factor sorpresa! ¡Ay, cómo me gusta! Lo tenés que pegar con tacos Siempre Sí, la foto provocativa y por ahí mandársela Al laburo, ¿entendés? Eso también va Tener mucho aceite en el cuerpo, porque también los vi como bastante Sí, porque repara, nunca te puede agarrar ¿Aceite o gel? ¡Ay, lo que tenga la señora en la casa! No, me gusta ¿Sos de mucha previa vos? Mucha previa ¿Previa larga? Sí, 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 sí Es que es lo que más dura, la previa Y obvio, y siempre Pero lo que dure, dura, ¿no? Sí, sí No, es que tiene que salir cansado, poco si no Yo no quiero cansar a ese hombre Pero igual, porque ¿Cantidad de veces por semana? No seas obscena, ¿eh? ¿Qué? No, 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 calidad mejor Más que cantidad No me gusta, me gusta Sí, eso de la cantidad es medio una mentira También si uno labura esto, aquello, actividades Canta ¿Y aceptan propuestas de terceros, por ejemplo? ¿Ay, por qué? ¿Qué? No, 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 la gente No, no compartimos No No, me gustamos Es nuestro Ya estamos con todo la lengua Que hay un personaje en el Chapo Guzmán Claro, yo le hablo y me cree que es el bailando del mundo No Hay una serie, el Chapo Guzmán En la parte 3 El secretario de gobierno Se llama Conrado Sol ¿Sos vos? ¿Soy yo? Por favor, a la gente que me diga si es así En un montón de cosas Después te voy a buscar yo, al parecer Mucho más allá de la imagen Depende como... No, no, no lo estético No, no lo estético Su personalidad Ah Entonces tenemos que mirar la serie, claro No, no lo sirve para la historia No, boludo